En el charco nos jugamos siempre no para Tanta cuenta que perdimos que hacer Con la sangre mucho más alternada de la cuenta No te escondas, no aguanto ya sin verte Perdí la noción del tiempo que te di Mi sueño decidió quedar sin ti Despiértame y dime que no Que ha sido, que todo fue mentira Por una vez no salga el sol Que alumbra las espinas vacías Siento mi vacío Y como todo es gris El aire que respiro no es muy bueno a ti Con mucho que me alejes Más dentro de mí Y no logro, y no logro comprender Despiértame y dime que no Que ha sido, que todo fue mentira Por una vez no salga el sol Que alumbra las espinas vacías Y intento ver, que todo fue mentira Y es cuando el viento va a desequizar Y ahora entiendo que no voy a ver A ningún otro amanecer igual Y ahora entiendo que no salga el sol Despiértame y dime que no salga el sol Despiértame y dime que no salga el sol Despiértame, despiértame, despiértame 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 Despiértame, 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 despiértame Despiértame, 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 despiértame Gracias por ver el video